En este video vamos a ver los pasos para la instalación del lenguaje de programación Julia. Abrimos el explorador y en la barra de búsqueda escribimos Julia Lang. Se despliega la página principal del lenguaje Julia, damos un clic. Y aquí nos aparece toda la información pertinente. Aparecen dos botones principales, uno es para la descarga de Julia en la versión 1.0, la documentación y un poco de información sobre las capacidades del lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos, que es la visualización de animaciones, es un lenguaje de propósito general, data science, mature learning, entre otros. Tenemos también algunos videotutoriales y algunas presentaciones. Y hasta el final tenemos los paquetes, donde actualmente se encuentran más de 1900 paquetes desarrollados para la implementación en Julia para ampliar sus capacidades. En este video nosotros nos vamos a dedicar a la instalación de Julia. Damos un clic en el botón verde y nos aparecen las distintas configuraciones y versiones que podemos descargar. La más actual es la versión 1.0.0. La versión estable previa era la versión B0.7. Entonces, si nosotros tenemos Windows, tenemos dos opciones, 32 bits y 64 bits. Para los que tienen Mac, únicamente viene para 64 bits. Y también para versiones binarias para Linux. En nuestro caso vamos a utilizar 64 bits. Damos un clic. Y comienza la descarga. Es una descarga bastante rápida. Únicamente pesa 52.8 MB. Aproximadamente un minuto. Eso depende de la velocidad de internet con la que cuenten. Muy importante a recalcar. Los que sean usuarios de Windows 7 o Windows Server 2012 requieren la instalación de esta actualización de Windows. Esto es porque a veces se da el problema de que no permite descargar los paquetes. Hay un problema con la conectividad de internet. Entonces, la instalación de esta actualización resuelve eso. O, en su caso, que ustedes tengan su Windows 7 actualizado con todas las actualizaciones que descarga la internet. Pero esta es una actualización directa. Ok. Faltan 7 segundos. Vamos a esperar. Listo. Una vez que nosotros ya tenemos descargado el archivo, damos un clic. Ya podemos cerrar el explorador. Se extrae. Se extrae bastante rápido. Y esperamos la pantalla principal. Esta es la pantalla principal. Este es el directorio en el que se va a instalar. Obviamente, mi usuario es Kelvin. Y se va a instalar dentro de la carpeta de datos de aplicaciones. Nos indica que únicamente requiere 371.2 megabytes. Y eso es todo. Damos clic en instalar. La instalación también se lleva a cabo muy rápida. A través de las versiones más actualizadas de Julia. La instalación se va llevando más rápido y en una forma más eficiente. Podemos observar. Y listo. Aquí nosotros podemos seleccionar que nos abra el directorio de instalación. Que agregue un icono al menú. Y que agregue un icono. También un inicio, perdón. Y que agregue un icono al escritorio. Aquí nosotros podemos seleccionarlo. No importa. Y damos finalizar. Y aquí nos aparece lo que son los directorios de instalación de Julia. Más adelante vamos a ver para qué es cada uno de ellos. Ahorita simplemente lo vamos a cerrar. Vamos a comprobar que esté correctamente instalado. Abremos inicio y le damos Julia. Aquí aparece. Julia 1.0.0. Le damos un clic. Y nos salta la pantalla. La ventana. Aquí podemos comprobar que la versión es 1.0.0. Y fue liberada en esta fecha. Y nos dice que la documentación la podremos encontrar aquí. Es una documentación bastante extensa. Que cubre todos los paquetes. Todas las funciones que actualmente cuentan. Si no. También aquí nos dice. Podemos escribir un signo de interrogación. Para búsqueda de ayuda. O un corchete cuadrado cerrado. Para abrir el administrador de paquetes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero. Vamos a probar que efectivamente esté bien instalado. Uno. Más uno. Dos. Con las teclas de navegación. Arriba y abajo. Podemos regresar al historial. Vamos a hacer algo diferente. Uno. Elevado a la décima potencia. y ahí está el resultado cuando nosotros vemos esto que se llama el prompt quiere decir que Julia está listo para poder correr cualquier comando que nosotros le indiquemos esto sería todo por el video en las siguientes entregas nosotros vamos a ver cómo podemos instalar nuevos paquetes cómo podemos modificar la configuración de inicio de Julia y cómo vamos a trabajar con el administrador de paquetes por último para salir pulsamos EXI paréntesis abierto y cerrado porque es una función o simplemente damos en cerrar damos ENTER cerramos